Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy A mi casita de sololoy, a comer tacos y no les doy Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán Toca la marcha, la marcha toca, a mi casita yo ya me voy A la cocina yo voy corriendo, a comer dulces y no les doy Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy A mi casita de sololoy, a comer tacos y no le doy A comer tacos y no te doy, a comer tacos y no les doy Una laranja dulce, emTC La laranja dulce, en otros tiempos se olvidarán